Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Pudiste el primer amor mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás Soy de mí Cada noche y sueño Que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es Tan frágil es Oh no, no, no Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan frágil es 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 Si, si, si Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré a una mujer como tú otra vez Tan frágil como tú A ver dónde estás y cómo estás quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor mi vida entera